Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gustan, me gustan todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte que soy el mayor de tus placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti.